Música Continuamos este espacio, espacio dedicado a la gestión del Ayuntamiento de Segorbe, a la gestión municipal, y si en nuestro primer espacio nos visitaba la alcaldesa de Segorbe, María Carmen Climet, en esta ocasión es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segorbe, además de las delegaciones que él nos comentará en este momento. Muy buenas, Vicente Herbás, y hablábamos de que vas a ostentar esa primera tenencia de alcaldía, y a mí me gustaría también que les explicaras a la audiencia qué más delegaciones vas a llevar. Bueno, pues en primer lugar, buenas noches a los telespectadores de TV Canal, y a ti, Maru, evidentemente, pues la alcaldesa María Carmen Climet ha tenido a bien, pues, que nombrarme primer teniente de alcalde, bueno, a mí es una satisfacción y un honor, y que espero cumplir con como el cargo se merece, y además de la tenencia de alcaldía, pues eso te permite formar parte de la Junta de Gobierno, pues también ostentó las delegaciones de Economía y Hacienda, Urbanismo, Agricultura, Ganadería, Sanidad, Proximidad, y a la vez también soy el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento. Para mí, pues bueno, es un reto, un reto, aunque ya lleve años, o ya estuve años en la gestión municipal, pues el tema de la gestión es un área muy apasionante, y sobre todo la municipal, porque es cercana a las personas, a los segorvinos, entonces es un tema que me preocupa mucho, pero también espero estar a la altura de las circunstancias. Por eso la concejalía de proximidad, que ya la tuvimos en la última legislatura que gobernó el Partido Popular, esa concejalía, pues es ni más ni menos de escuchar a los ciudadanos en aquellos problemas o situaciones sencillas, muchas veces, y que puedan tener una respuesta fácil. Por eso tienen a su alcance, pues, los teléfonos de los concejales, el correo electrónico, personalmente en el Ayuntamiento, los responsables de los trabajadores del Ayuntamiento, que pueden, pues, recoger cualquier tipo de iniciativa que plantee cualquier ciudadano, o cualquier problema, para tratar de agilizar esa solución, ¿no? Que al fin y al cabo aquí lo que somos, somos servidores públicos, en este caso de los segorvinos. Por lo tanto, yo estoy muy satisfecho con las delegaciones que me ha asignado la alcaldesa y espero, pues, poder estar a la altura de esa situación. Llevamos más de 15 días de gobierno del Partido Popular y a mí me gustaría que nos hablaras un poco también de ese comienzo, cómo ha sido ese comienzo al tomar las riendas y qué os habéis encontrado. Bueno, pues, el comienzo, pues, como todos los comienzos no son fáciles. Los comienzos son siempre, pues, complejos, no complicados, pero sí complejos, porque por una parte está lo que es el funcionamiento propio del Ayuntamiento, que no se puede detener, es evidente que la administración siempre funciona, y por otro lado está, pues, las inquietudes de los ciudadanos que quieren hablar con nosotros, ¿no? Por lo tanto, esas han sido las dos líneas de trabajo que hemos llevado hasta este momento. Por un lado, atención a los segorvinos, y por otro lado, pues, atención y reuniones con los técnicos municipales para que nos pongan al día de los proyectos en marcha y de su situación. Por lo tanto, esto cuesta un poco de ponerse en marcha, ¿no?, para que nosotros nos pongamos en marcha, porque el Ayuntamiento ha continuado y continuará. Y esas son las dos líneas de trabajo, porque hay cosas que no tienen espera. Pues, recuerdo, la semana pasada, pues, ya solicitamos una subvención, donde solicitamos un oficial y un peón de alballinería, que esperemos que no lo concedan, para seis meses. Una parte subvencionada y otra parte que aportará el Ayuntamiento para poder contratar a estas dos personas por un tiempo de seis meses. Y eso es un ejemplo de aspectos que no se pueden parar. Y en eso estamos trabajando, pero nosotros estamos muy centrados en la atención a las personas y en la comunicación con los funcionarios del Ayuntamiento, porque, al fin y al cabo, ellos son los que llevan toda la maquinaria administrativa de todos los proyectos. Y, por lo tanto, los tenemos que conocer para que ellos sigan desarrollándolos como lo vienen haciendo con una eficacia extraordinaria, diría yo. Tanto los que están en el propio edificio, como los que trabajan en otros ámbitos del Ayuntamiento, pues, como la brigada, turismo, las piscinas, que no están ubicadas físicamente en el propio edificio. Y es un poco, en líneas generales, lo que estamos haciendo desde el equipo de gobierno, los segorvinos y los trabajadores del Ayuntamiento. Vicente, una de las cuestiones es que tenía lugar esta misma semana con el primer pleno extraordinario para entregar los cargos que vais a desempeñar y las anidas donde vais a trabajar, propiamente dicho. Y, bueno, la calificación de algunas de las personas que estuvieron presentes en ese pleno era de que era el primer pleno de esta legislatura, pero también el primer pleno de todos los anteriores que se han podido presenciar, donde reinó la calma, no se interrumpió en ningún momento y, sobre todo, no hubieron insultos. Yo creo que fue un pleno normal, como tienen que ser los plenos. El pleno no es ni más ni menos que el órgano de debate de los distintos grupos políticos que tienen representación municipal. Y en el debate político, pues, unos están de acuerdo en un aspecto y otros no están de acuerdo en otro aspecto. Y ya está, y no pasa nada. Que es lo que nosotros queremos que la legislatura se desarrolle en ese ambiente de debate, pero de respeto. Y eso es lo que estamos mentalizados. Y, bueno, y si todos ponemos de nuestra parte lo que hay que poner, estoy seguro que lo conseguiremos. Pues, evidentemente, fue un pleno extraordinario porque era de dar cuenta de las distintas composiciones de las comisiones, de los distintos, de la Junta de Gobierno, del nombramiento de las tenencias de alcaldía. Y en estos puntos, que eran de dar cuenta, ya pusimos de manifiesto en este pleno el primer ejemplo que tiene el Gobierno del Partido Popular, que es dar participación y libertad al resto de los grupos políticos. Y en los puntos de dar cuenta se les dio la palabra, cosa que anteriormente se nos negó durante cuatro años. Evidentemente, no son puntos para establecer un debate, pero sí para dar una opinión. Por lo tanto, nosotros vamos a mantener esa línea de que puedan intervenir los distintos portavoces en todos los puntos del orden del día del pleno. Por lo tanto, yo creo que es evidente el cambio de actitud. Y, por lo tanto, yo creo que nosotros no tenemos nada que esconder. Y como no tenemos nada que esconder, pues que hablen lo que consideren dentro de las reglas que rigen el funcionamiento del propio pleno. Entre otras cosas, también se aprobaron los sueldos de los distintos miembros del equipo de gobierno y de todo el resto de participación en comisiones informativas y en plenos, es cierto que se generó cierta polémica, pero bueno, dentro del debate normal, pues el sueldo de la alcaldesa es 2.800 euros brutos, tenemos dos medias jornadas, una de 1.300 y otra de 1.200, y luego el resto de los miembros del equipo de gobierno pues cobran por asistencia a plenos, que en pleno son 200 euros, una junta de gobierno son 250, y una comisión informativa son 125. Pero despertó cierta polémica, podemos decir, pues el sueldo de la alcaldesa. La alcaldesa, su compromiso es de trabajo 24 horas con el ayuntamiento, de atención, de accesibilidad, de escucha, y por lo tanto, los ciudadanos son los que tienen que valorar cuál ha sido, si ha sido ese trabajo o no ha sido ese trabajo. Por lo tanto, nosotros, se debatió en el pleno, se votó, no pasa nada. Para eso es el pleno, para debatir y votar dentro de las reglas establecidas de buen funcionamiento de cualquier entidad o de cualquier órgano de gobierno, como en este caso es el ayuntamiento. Dentro de esa participación que decía, pues también se les ha ofrecido a los distintos grupos políticos que puedan asistir como oyentes a las mesas de negociación de los trabajadores. Mesas de negociación que, cuando termina la legislatura, se constituyen de nuevo. La mesa de negociación no es ni más ni menos que los representantes de los trabajadores de los distintos sindicatos que tienen representación en el ámbito municipal con los representantes municipales. Y ahí es donde se debate y se estudia lo que son las condiciones de trabajo de los empleados públicos. En este momento hay un convenio que se aprobó en la legislatura anterior donde, pues bueno, hay que llevar un seguimiento del desarrollo de ese convenio. Cualquier iniciativa de plazas, de oferta pública de plazas del ayuntamiento, pues también se tiene que presentar a esta mesa de negociación. Entonces nosotros, en ese gesto de participación, hemos invitado a los grupos. Desgraciadamente, el grupo socialista ya declinó su participación. Pues bueno, allá ellos, nosotros la pedimos cuatro años y no se nos dio nunca. el poder asistir. ¿Y por qué decimos que pueden asistir como oyentes? Para que escuchen de primera mano lo que allí se habla. Ni más ni menos. Y tengan una información de la cual saquen sus conclusiones. Pero bueno, cada uno es libre de decidir y de interpretar lo que considere. Y nosotros, por supuesto, que lo respetamos, pero esa va a ser nuestra línea. Otra de las cuestiones que también fue causa de debate fue el horario de los plenos que se fijan los miércoles de cada primero de mes y que se realizarán a las ocho de la tarde. Bueno, me río porque, bueno, pues es un tema del tema del horario. Los plenos se van a realizar, los plenos ordinarios, los meses pares del año y se ha decidido que a las ocho de la tarde. ¿Y por qué a las ocho de la tarde? Nosotros criticamos el anterior horario de las doce de la mañana porque es una evidencia. A las doce de la mañana, afortunadamente, hay mucha gente trabajando, mucha gente, hay mucha gente estudiando y sí, por lo tanto, la limitación de poder asistir en directo al pleno pues es muy grande. A las ocho de la tarde, la mayoría de la gente ha terminado de trabajar, la mayoría de la gente ha terminado de estudiar. Es decir, se han terminado las tareas ordinarias de un día normal de uno de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, ese es el motivo, el motivo de poner ese horario. No es el motivo de interés personal de los concejales, ¿no? Es que eso, eso es absolutamente falso porque el motivo, si fuera interés de los concejales, sería al revés. Lo haríamos por la mañana. Y cuando termináramos, ya habíamos terminado. No, el motivo es precisamente facilitar que los segurvinos puedan asistir al pleno. No hay ningún otro motivo. Por eso tampoco entendí el debate que se generó de que si era interés nuestro, pues no, no es interés nuestro. El interés nuestro sería al revés, si fuera. Pero aquí uno no está por interés personal, porque no puedes anteponer tus intereses personales a los intereses generales, y en este caso con el pueblo de Segurve. Nosotros hemos entendido que el interés general dice que por la tarde, a las 8 de la tarde, es un horario más accesible para una mayor parte de los segurvinos. Y ese ha sido el motivo, no hay otro motivo. Nosotros, el tema del rencor y todas esas cosas no va con nosotros. Por lo tanto, no, nos tomamos las decisiones en función de la repercusión que pueden tener la mayoría de la gente. No a unos, no a la mayoría. Y hemos entendido en este caso que la mayoría le puede venir mucho mejor a las 8 de la tarde que a las 12 de la mañana. Ese es el motivo, no hay otro motivo. En fin y a cabo, cada dos meses hay que celebrar el pleno ordinario y los extraordinarios son los que se convoquen o los que se soliciten o lo que sea, ¿no? Pero que no hay ningún motivo extraordinario por eso. De la misma manera, otra de las cuestiones que no gustó a la oposición es el reparto de concejales para las cuatro comisiones informativas que habéis mantenido porque consideráis que está bien. Claro, hemos mantenido la misma estructura de comisiones informativas porque está bien, porque cada comisión recoge distintas competencias que se agrupan en esa comisión y las cuatro comisiones que había nos podríamos haber establecido más, pero hemos considerado que estaba bien y entonces el Partido Popular, el Grupo Popular que tiene siete concejales pues debe tener el número proporcional de representantes que en este caso son cuatro. La anterior legislatura nosotros teníamos seis concejales y nos dejaron con dos. Pero nosotros hemos dejado el Partido Socialista con cuatro concejales se ha quedado con dos representantes este año. Por lo tanto, la proporcionalidad a los resultados teniendo en cuenta que este año hay un grupo político más, que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar las comisiones. Por lo tanto, yo creo que eso es un reparto dentro de lo que dice el reglamento de funcionamiento de las entidades municipales y las entidades locales, perdón, y tampoco hay más que hablar. Bueno, pues una de las cuestiones que ahora vais a tener que tener en cuenta y más en las fechas que nos encontramos es la prevención de incendios y además con las altas temperaturas que tenemos en estos momentos y también con esas alertas que nos mandan. Realmente estamos en un periodo de alto riesgo, la primavera fue lluviosa, la broza creció mucho y la broza de invierno se seca en verano, eso es así, y ahora hay muchísima broza seca, por eso nosotros estamos haciendo por un lado un bando de la alcaldesa y por otro lado estamos enviando cartas a distintos propietarios de parcelas tanto rústicas como urbanas que están en unas condiciones de riesgo de incendio importante y lo único que se les dice es que la limpien, en muchos casos yo creo que la evidencia y el propio propietario lo ve, yo creo que muchas veces decir las cosas es evidente y es obvio, pero bueno nosotros estamos enviando cartas para que procedan a la limpieza de las parcelas porque además sobre todo en el casco urbano esa limpieza va a prevenir otro tipo de molestias como son los miriápodos los gusanos estos redondos que ahora no hay porque no llueve pero si la parcela está llena de broza cuando llueva saldrán los gusanos y por otro lado también hay que extremar sobre todo a los agricultores ahora no se puede quemar pero tengamos cuidado pues si vamos a hacer una paella hay que preguntar siempre el nivel de alerta que estamos no vale el que yo tengo un permiso de quema para quemar sino hay que saber ese día el nivel de alerta y luego lo mismo que en plan de esparcimiento de ir a hacer una paella al campo a un paellero pues luego asegurarnos de que se apaga todo de que se apaga todo tener cuidado con las colillas de no tirarlas al campo encendidas porque es verdad que hay un riesgo muy evidente pero es porque hay gran cantidad de broza que ahora está seca y eso con una colilla pues se prende por lo tanto yo pido que nos concienciemos entre todos desde la administración central la generalitat la diputación y las administraciones locales todos estamos haciendo y todos queremos que no haya ningún incendio por lo tanto es fundamental que también los ciudadanos se mentalicen en ese tema y todos tenemos que colaborar porque con un incendio perdemos todos por lo tanto es un tema que sí que nos preocupa mucho estamos hablando de limpiezas de montes y zonas rústicas pero también en las ciudades muchas veces hace falta limpiar y eso es lo que habéis hecho en esta misma semana que se han iniciado esas limpiezas de baldeo en las calles de Segurben bueno pues evidentemente nosotros queríamos pues había muchas quejas de los segurbinos del estado de la ciudad y hemos empezado a limpiar por la calle Colón la calle Esperanza y la calle Torveraje próximamente en fin vamos a tratar de hacer una limpieza un poco más a fondo de la que se hace pues para tener nuestras calles en buenas condiciones por lo tanto es otro compromiso de este equipo de gobierno de que nuestra ciudad esté en unas condiciones buenas en unas condiciones decentes y por eso hemos empezado a limpiar por distintas calles del municipio con la manguera a presión una de las reivindicaciones de las asociaciones de Segurben era esa fianza que se había establecido para en el momento de que una asociación necesita mesas o sillas o las mismas están del ayuntamiento pues tenían que pagar una fianza nosotros hemos valorado este tema y realmente esa medida no es una medida recaudatoria porque si fuera para recaudar el ayuntamiento luego va en beneficio de todo es una medida de control que es cierto que hay que tener control y responsabilidad pero todo el trámite administrativo tanto para pagar la fianza como para luego recuperarla pues es verdad que las asociaciones los representantes de las asociaciones nos habían transmitido pues bueno su incomodidad en realizar todos estos trámites entonces nosotros lo que planteamos es que el ayuntamiento va a continuar colaborando con las asociaciones que organizan eventos en facilitarles las mesas y sillas que tenga disponibles con el compromiso de que a la finalización pues se revisen y si hay algún desperfecto en rotura de una mesa en rotura de una silla esa asociación será la responsable de pagarla y evitamos todo el trámite de premio de la fianza y luego ir a recuperar la fianza entonces yo creo que hay que facilitar las cosas desde el ayuntamiento estamos otro de los objetivos de la política principal es ser facilitadores y yo creo que en este caso es un ejemplo más de tratar de facilitar las cosas a las asociaciones que además organizan algún tipo de acto algún tipo de evento y eso es lo que hemos decidido de bueno a la finalización se revisará y si hay alguna mesa alguna silla habrán firmado el compromiso de que cualquier desperfecto lo tendrán que asumir y yo creo que no hay más que decir tampoco de ese tema La semana después de tomar posesión con la alcaldesa pues os acercasteis hasta aquí tanto tú como Maricarmen perdón cuando terminaron las elecciones la semana siguiente os acercasteis aquí y comentasteis el tema del mercado para que la gente no se imaginara de que llegabais y que ibais a abrir pero ya os habéis puesto en marcha en ello la administración yo he dicho antes al principio que no se para nunca y es verdad no se para nunca pero también lleva su paso y muchas veces no es el paso que a lo mejor uno quiere en un tema y este es un ejemplo pues bueno nosotros teníamos un compromiso de volver el mercado a su ubicación anterior pero no un compromiso por un capricho era un compromiso que yo creo que es el clamor de la mayoría de los segorvinos y visitantes de que la calle la calle Colón y la calle Valencia queden libres y evidentemente nosotros lo recogemos en nuestro programa electoral y desde la primera semana que tomamos posesión pues nos pusimos a trabajar en el tema principalmente Mari Carmen y Marisa la concejal de Mercados y para ello pues hay que ver la nueva ubicación de los puestos que hay en estas calles hay que ver la disponibilidad del espacio hay que hablar con los comerciantes y con los representantes de los comerciantes la FECAP hay que hablar con los vecinos de la plaza del Almudín porque es donde se quiere ampliar y todo eso a día de hoy ya se ha hecho entonces nosotros tenemos la bueno la confianza ¿no? de que el próximo jueves el próximo jueves no este jueves día 4 sino el próximo jueves día 11 será que el mercado ya cambie de ubicación y así recoger una de las reivindicaciones más solicitada durante esta anterior legislatura y a la vez era un compromiso que llevamos en el programa electoral y eso es lo que estamos haciendo pero nosotros no íbamos a llegar y decir que mañana el mercado aquí o allá o no todo lleva una serie de pasos que hay que dar nosotros esto es gestión y esto es tratar de hacer las cosas de la manera que no se perjudique a nadie o a los mínimos posibles pero nosotros sí que vamos a hacer eso y confío que la semana que viene ya estemos hablando del mercado en su ubicación anterior otra de las reivindicaciones esa siempre ha sido la recogida de enseres y también de limpieza como hablábamos anteriormente yo muchas veces digo que me repito mucho y hace cinco años ya lo decía el tema de los enseres el ayuntamiento tiene un servicio que recoge los enseres tenemos un ecoparque es decir que tenemos dos servicios si uno quiere ir al ecoparque puede ir cualquier día de la semana por la mañana o por la tarde a llevar un sillón una mesa una silla lo que considere y eso es inmediato pan se lleva te registran se descarga y se acabó y el otro es el servicio en la vía pública que se hace los lunes para eso hay que comunicarlo al ayuntamiento calle tal un sillón o dos sillones lo que sea y yo lo que pido a los segorvinos que nos mentalicemos en eso y que aprovechemos los dos servicios que tenemos cada uno que elija el que más le guste o el que mejor le venga a sus necesidades pero que que sí que los utilicemos bien y que avisemos si es en el ayuntamiento o que lo llevemos al ecoparque por poner un ejemplo hoy han aparecido de ayer a hoy al final de la calle de los naranjos un sillón y una silla ahí está y en Navarro Reverter sin ir más lejos tenemos una manera entonces yo pido que hombre que tenemos recursos que estamos pagando todos servicios que estamos pagando todos que los utilicemos correctamente es lo único que pido y es un tema pues que seguiré diciendo e insistiendo cada vez que cada vez que venga por lo tanto yo creo que es concienciarnos todos y entre todos el objetivo es el mismo que el segorvin sea mejor y en eso tenemos que implicarnos todos ¿y respecto a los excrementos de animales? pues esto va relacionado con lo otro cada propietario de un animal es responsable de los hechos del animal entonces lo de los excrementos de los animales es lo mismo si lo hacen en la vía pública pues que se recoja y se deposite en el contenedor porque si no es un perjuicio a terceros ¿no? y no tenemos que perjudicarnos de unos a otros sino cada uno tiene que ser responsable de lo suyo y en el caso de los excrementos es así yo también pido ahí que nos concienciemos y que colaboremos todos pues en el buen funcionamiento y en el buen ornato de nuestra ciudad y sentirnos orgullosos de nuestro pueblo que vas por las calles y están limpias que no te encuentras excrementos de animales que yo entiendo a los que tienen los animales pero ellos tienen que entender también al resto entonces nadie puede perjudicar a nadie pues se recoge el excremento y se tira al contenedor y ya está y no pasa nada eso es lo que lo que pedimos colaboración y que pensemos en las terceras personas Vicente vamos a despedirnos de una forma más festiva y nunca mejor dicho porque Estefanía Sale se ponía nada más tomar las riendas a trabajar y ya ha reunido 14 jóvenes que configuran la comisión de fiestas de ese orden La verdad que el tener una candidatura gente siempre lo hemos dicho con más experiencia yo para mí no para más ya voy siendo mayor y tener gente joven pues te permite que todo este tema de fiestas y todas estas cosas pues la gente joven tenga un impulso ahí más no sé como más fuerte que se lo lleváramos otras personas y Estefanía está trabajando desde el primer momento y están organizando las fiestas y ha reunido un grupo de gente que es la que le tiene que ayudar que son los de las personas de la comisión de fiestas y estoy seguro pues que prepararán una semana de fiestas pues como se merece se vuelve espectacular por lo tanto ahí está Estefanía trabajando con su con su gente y bueno estoy seguro que prepararán unas buenas fiestas ¿Algo más Vicente? Bueno pues agradecer a TV Canal y a los espectadores y decir que vuelvo al principio que uno de nuestros compromisos es la proximidad y la accesibilidad de todos los concejales por lo tanto que nadie dude en decirnos lo que considere por lo menos en mi caso en cualquier momento es lo que puedo lo puedo decir somos servidores públicos y como servidores públicos tenemos que asumir pues cualquier conversación cualquier indicación cualquier idea cualquier crítica que nos digan los segorvinos Pues muchas gracias Vicente y a seguir trabajando por Segorve En eso estamos muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.